En una entrevista con Luis Fonserrada, Pascal, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ayer celebraron un foro, el True Economic Talks, realmente interesante, hubo muchas ideas que se compartieron. Estuvo por aquí Robert Zuelik, el exdirector del Banco Mundial, y por otro lado también, por ejemplo, el economista en jefe del FMI. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Luis, enhorabuena por este foro. Muchas gracias, me da gusto saludarte también, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, y preguntarte, ¿qué concluirías después de todas las ideas que se compartieron en un foro de primer nivel con una gran convocatoria, por cierto? Sí, efectivamente, yo creo que varias cosas. Fue muy interesante porque tal como lo llamamos, True Economic Talks, La idea era que se discutieran ideas desde distintos puntos de vista, y así sucedió. Entonces, por ejemplo, Bob Zuelik, a quien mencionaste, él hizo una intervención interesante sobre la situación en el mundo, sobre China, sobre Estados Unidos. La conclusión, digamos, que podíamos desprender de sus intervenciones es que había que seguir con mucho detenimiento los sucesos que pueden afectar la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, que pudieran afectarnos a nosotros también. Luego, la embajadora, por ejemplo, la embajadora Jacobson, que estuvo con Jaime Serra, platicó sobre cómo veía la situación en Washington. Yo diría que fue bastante optimista en términos de las posibilidades del Tratado de Libre Comercio, y muy positiva, muy interesante su visión, una conclusión, yo diría, favorable, positiva. Ahora, sucedió también que fue ratificado el asesor en comercio para el presidente Trump, y eso podría ya efectivamente adelantar que se envíe esta carta que se requiere para empezar negociaciones dentro de tres meses. En el campo de los consejos fiscales, fue interesante porque tuvimos al presidente de la red de consejos fiscales independientes de Europa. Él explicó las ventajas que podría tener, también lo hizo Blanchard, quien habló un poco más tarde, este economista que fue precisamente, que comentabas, el Chief Economist del Fondo Monetario Internacional. Y fue interesante porque los dos sugirieron que valía la pena tener un consejo fiscal independiente en México, entre otras cosas, porque ha sucedido que la sobretasa que se paga sobre la deuda, es decir, la tasa de interés que se paga sobre la deuda, se ha reducido en el caso de los países que tienen un consejo fiscal independiente. Entonces, es un elemento adicional que vale la pena considerar. Fue una discusión interesante y quedamos en que seguimos explorando la opción para México, a pesar de que el secretario Mide efectivamente ha dicho varias veces que probablemente no es necesario en México. Sin embargo, creo que es un elemento que fortalecería nuestras finanzas públicas y protegería institucionalmente cualquier desviación, ¿no? Entonces, nos parece que es importante irlo explorando. En la tarde tuvimos al secretario Mide, quien vino a cerrar el evento, hizo una presentación muy interesante sobre la economía mexicana, sobre la integración con Estados Unidos y con el mundo. Entonces, yo te diría, hay varias conclusiones, muchas, de qué hacer, por dónde ir para poder crecer, generar empleos, mejorar los salarios y cuidar el poder adquisitivo de las familias. Entonces, creo que fue muy positivo en todo ese sentido. Fue un evento interesante, tuvimos mucha gente, y además lo vamos a repetir el próximo 3 de mayo. Ya estaremos enviando notificaciones y anunciándolo. Vamos a repetirlo porque la idea es seguirlo repitiendo para seguir afinando las políticas públicas y la política económica en general, Rodrigo. Por supuesto, y sobre todo en momentos en donde, pues cuando lo vuelvan a celebrar, están cambiando realmente mucho las cosas. Como ya mencionabas, pues esto va a semana a semana. Ya con el nombramiento de la Eichhizer tendremos noticias, y es de suponer más certeza con respecto a qué están buscando los estadounidenses en cuanto a la renegociación. Ahora, más allá de lo que hemos venido escuchando, digamos, desde que Donald Trump asumió la presidencia, en función de la interdependencia económica, lo relevante que es México para los Estados Unidos, desde la óptica del Telecán, los beneficios que les ha dado a ellos, lo errado, digamos, de una visión binaria de superávit contra déficit. ¿Qué ideas se asomaron en el foro que dirías, fueron un poco ortodoxas e interesantes de escuchar? Sí, cómo no. Mira, por ejemplo, el que adicionalmente a simplemente esto del superávit y el déficit, comentábamos con Jaime Serra que seguramente esto que se llama las reglas de origen, todos los productos deben tener un porcentaje mínimo de componentes hechos en Canadá, Estados Unidos y México para formar parte de los productos que pueden comercializarse libremente en el NAFTA. Este porcentaje mínimo, dependiendo de los componentes, también depende del producto. Hay unos productos que tienen un porcentaje ya muy alto, donde el 60% de los componentes se produce entre los tres países, hay otros de 40%, etc. Uno de los temas que seguramente vendrán en la negociación es modificar reglas de origen. Estados Unidos tiene interés en que se incremente ese porcentaje para que el contenido hecho entre los tres países sea superior y sustituya insumos que vienen de otros países. Me parece que esta es la parte más interesante, más importante de lo que puede venir con el NAFTA. Otro de los elementos son adiciones a lo que ya existe, que nosotros no teníamos el petróleo o la energía porque no podíamos hacerlo hace 25 años. Ahora ya seguramente vendrá algo laboral que se estuvo platicando mucho en el caso del TPP, del Tratado del Pacífico, que está medio suspendido, pero es muy probable que esto se incorpore también al TLC ahora. Derechos de propiedad indudablemente estarán ahí y probablemente temas de transparencia y de Estado de Derecho podrían formar parte también. Pero indudablemente la parte más interesante en términos de comercio será la parte esta del porcentaje de las reglas de origen que tengan diferentes productos. Sí, porque al final si suben estos porcentajes, si suben el lugar más competitivo para producir, en buena medida es México y hasta puede resultar positivo. Ahora, viendo la negociación que logró Estados Unidos, o que hoy se anunció de cinco puntos con China, desde el punto de vista comercial, habla de una administración de Donald Trump que puede ser racional, al menos así se podría presumir de lo que hoy se anuncia con respecto a la nación asiática. Sí, efectivamente, indudablemente. Yo creo que esa posibilidad debe ayudar a los tres países y a nosotros también, indudablemente. Había que ver que de veras podamos tener estos componentes, estos insumos a los precios competitivos y con la calidad que ahora se tienen cuando los importamos de Asia fundamentalmente. Pero yo creo que eso no debe ser difícil y aunque lleve un poco de tiempo, efectivamente debe traducirse en más inversión y más empleo en el caso de México y seguramente en el caso de Estados Unidos también. Luis Fonserrada, Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Te agradezco mucho, enhorabuena por este evento que dio tanto de qué hablar, pero sobre todo que aportó mucho a la discusión y entendimiento de una coyuntura muy particular para México, Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.